Un trabajo de socialización ante la metodología en el desarrollo del debate final a la Alcaldía se realizó desde Enlace Televisión, con quienes desde las campañas brindarán la asesoría y acompañamiento a candidatos que aspiran al primer cargo de Barranca Bermeca. Confirmado los seis candidatos a participar, se realizó esta reunión, momento en el que desde las campañas conocen cómo se realizará el procedimiento de preguntas en su orden y los momentos de cambios de tema en este debate en el que se escucharán propuestas sobre competitividad, educación, servicios públicos, financiamiento de campañas, infraestructura y finanzas públicas. Este 24 de octubre usted tendrá una cita con la democracia al conocer nuevas propuestas de quienes han postulado sus nombres a la Alcaldía del Puerto Petrolero. Bueno, importantísima la invitación que nos hace Enlace Televisión por medio de este debate, el último debate que se presenta en estas elecciones, agradecido desde la campaña por la oportunidad, por brindar este espacio para la comunidad y sobre todo por permitirnos dar a conocer los proyectos que tenemos para Barranca Bermeca. Muy satisfactorio ver los puntos que vamos a tocar este jueves en el debate, cada uno de los candidatos podrá mostrar cuál es la capacidad que tiene para administrar la ciudad durante los próximos cuatro años, enriquecedor también la receptividad que tiene cada una de las campañas en asistir. Un balance importante, creo que la ciudadanía, las barranqueñas y los barranqueños están esperando este debate, la decisión para tomar la mejor condición o campaña para este 27 de octubre. Bien, muy valioso porque se trata de definir la metodología y siempre es importante tener en cuenta eso, reglas de juego y de eso se trata, saber los temas, saber bien cómo se va a abordar tiempos y creo que eso es importante para todos los candidatos. Un debate que dará inicio a las 7 y media de la noche, el cual busca lograr que la comunidad conozca a fondo los compromisos con los que cada uno de estos candidatos se enfrentarán en el próximo cuatrenio cuando uno de ellos rija el destino de Barranca Bermeca. Socializada la metodología del debate, los candidatos muy puntuales estarán en mesa e intentarán convencer con sus ideas y propuestas. No se lo pierdan. ¿Y usted ya se decidió? Todavía no sé por quién voy a votar. Todavía no tengo decisión nada. Todavía no me lo he pensado. A solo cuatro días de las elecciones, seis candidatos se enfrentarán a sus propuestas de gobierno y solo uno tendrá el destino de nuestra ciudad, el debate final, para que usted tome su decisión. Octubre 24, 7 y 30 de la noche. Enlace Televisión, más cerca de ti.